La ley 025 que prohíbe la difusión de mapas distorsionados de nuestro departamento debe tener estricto cumplimiento por todas las instituciones públicas y privadas y la ciudadanía en general. La Asamblea Legislativa también debe participar en este proceso, indicó el asambleísta departamental Reinaldo Yanque. La Asamblea Legislativa Departamental, mediante su comisión de límites y una comisión mixta que vamos a formar el día de hoy dentro de la sesión, automáticamente vamos a volver a retomar el punto neurálgico que es el tema de los límites entre Coroma y Quillacas. Y al mismo tiempo también vamos a hacer prevalecer la ley 025 donde todos los mapas distorsionados tengan que salir del uso dentro de nuestro territorio que sería el departamento de Oruro. Gracias a Dios ha salido ya la reglamentación de parte del Ejecutivo, entonces ya tenemos la ley 025, tenemos su reglamentación, lo vamos a difundir, esto por los medios de comunicación, el reglamento y las sanciones, todas esas cosas específicas, vamos a entrar en coordinación directamente con la Polsí. Recalcar al pueblo orureño que todos los mapas escenados distorsionados dentro del departamento de Oruro, dentro de las provincias, tengan que salir directamente del uso. Caso contrario, que incumplan este tema, entonces ellos se atendrán nomás a las debidas consecuencias de la diferente normativa que hemos sacado, que es la 025. ¡Gracias!